México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y la defensoría de los derechos humanos, por lo que cada estado ha tenido que desarrollar sus propias estrategias de protección para desempeñar dichas funciones. En Sinaloa, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, se unieron en la misma causa al firmar el primer convenio para poder llevar la protección y orientación a personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas en todo el estado. El ánimo no es otra cosa más que impactar de manera positiva en periodistas y defensores de derechos humanos, sumando esfuerzos, sumando esta iniciativa y sumando toda nuestra capacidad racional para llevar lo mejor que podemos ofrecer como servidores públicos en el caso del Instituto y como parte de la sociedad civil en el caso de las organizaciones. Jenny Judith Bernal Arellano, directora del Instituto, dijo que con el convenio se brindarán las herramientas necesarias para que los agremiados puedan ser orientados y capacitados para los obstáculos que puedan presentarse durante sus labores, los cuales pueden ir desde la obstaculización de las funciones, la desacreditación de la verdad e incluso amenazas y agresiones. A diferencia de otros estados, en Sinaloa la tasa más alta es de periodistas agredidos que de defensores, hay estados donde es a la inversa, son más los defensores agredidos que los periodistas. La ley nos permite ampliar la protección a la familia también y a los colaboradores. Asimismo, dijo que desde la creación del instituto se ha trabajado en 31 expedientes de los cuales 41 personas han sido beneficiadas, 22 de ellos periodistas, 4 defensores de los derechos humanos y 10 familiares que se vieron afectados de manera colateral debido al quehacer profesional de los agremiados.